Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Hola, New Baby. Vamos a resonar Pablo, chill, tú sí, fit, ¿qué hago? Mira, duro. Es que no, New, no, no está loca, queriendo besar tu boca, es que cuando tú me tocas, no sabes lo que provoca, y-0, no, 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 no está loca. Go, go, go. ¿Sabes cómo? ¿Escuchas? Taiko, mira Qué bonito Qué bonito El flow me gusta Está el araco Está chévere O sea, la pista, su flow que le mete es como que empalma bien No sé, no sonidos meos testíricos, pero es como que la canta corbe, ¿no? Eso me pide un tono Me hace la re quechi, qué buena ¿Sabes quién es la re quechi? Un gordito de SmackDown que, de especial, se sentaba encima de las caras de las personas ¿Sí? Y era un gordo que era así, ¿me entiendes? Oye, pero está buena la referencia La aplicativa la referencia No sé, no sé, no sé, no sé Me gusta, es un perreo oscuro Porque es bien oscuro en el celular Pero un perreo pesado, malentoso, con un fronteo No sé, no sé, me gusta, me gusta Es chévere La pista me gusta mucho Bueno, la pista me gusta de las caras Nosotros estamos controlando los cotitos La pa' a mis bichas le mando a hacer los culitos Sí, sí, sí Buena ¿Qué tal te parece? Me gusta pues ¿Te gusta el beat? El beat está criminal, ¿no? Está duro Como que lo acabo de decir Me lo acabas de preguntar Recalcando Recalcula Ella dijo que lo quiero entero No quiero tú si quiero, tú si quiero ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? Sí No quiero hacer ese dinero No quiero tú si quiero, tú si quiero Un loco de ahí no hay apresado Mueve a su pie Mueve a su chicha Mueve a su pueblo Mueve a su chicha Mueve a su pueblo Oye, estuvo diferente, ¿eh? Pero estuvo bueno Tétrico Un payaso, ¿no? A matarte Ese tipo de impresión Me gustó Está tétrico El final se puso más tétrico Cuando como que le bajaron la nota Pero duro Me gustó Me gustó Para que la producción sube burro el video Cómo le metieron Bien, bien, bien Creo que esto sí está un buen tema Sí, me gustó, me gustó Así que nada, seguí por su amigo Dijo que se puso más tétrico De hecho sí, gustó, me gustó